El Reja Yau, 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 yau Y lo cantamos todos Bernet, fútbol y cumbia Y mi bajo retumba la jota No para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Vamos a bailar, soy yo mujer Vamos a sorprender, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, soy yo mujer Vamos a sorprender, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Y ahora suena El Reja Amanga que Amanga que Amanga perri Ves amigos que son mala influencia Reporten que hoy es sábado Cerveza fría, paz y alegría Si me voy de gira hay un escándalo Mami que tiene de malo Que yo me ande emborrachando Si me conociste de gira Que es lo que te trae incomodando Bernet, fútbol y cumbia Y mi bajo retumba la jota No para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Vamos a bailar, soy yo mujer Un fan sorprender, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, soy yo mujer Un fan sorprender, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Fiesta, fútbol, cumbia, lo es siempre Prepárenle Fernet que ya llego, ya llego Fernet, fútbol y cumbia Y mi bajo retumba la jota No para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Ya está en TikTok, ¿no?